Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebé, takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito como un naki Udia flota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Boy, boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback, cause hungry, my nigga, you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this kanani is in the beat it Ayy, he say he really wanna see me more I said we should have a date where, at the lemma game store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, this bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje tantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play The work is, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles Let's have a siesta But I don't know what to stop it Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki Taki-taki, 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 taki-taki Gracias por ver el video.